se incendia un vuelo y esto es lo que pasó con los pasajeros. Además, esta actriz sufre problemas en el aeropuerto, preocupados por la salud de Psy, todo esto y mucho más en el video de hoy. Y la canción de Jungkook es muy picante y no sabías el significado. Con su debut en solitario, Jungkook se lanzó a lo grande con canciones pop. Incluso su sencillo principal, Standing Next to You, fue elegida por rendir tributo y rememorar a Michael Jackson, pero uno de sus temas causó sorpresa entre los fans. 3D es una canción que cuenta con una versión explícita, la letra está subida de tono y se puede haber malinterpretado por el juego de metáforas, pero Jungkook fue cuestionado por sus fans por lanzar una canción media sucia, a lo que él explicó que ya era un adulto y quería mostrar una nueva faceta a modo de desafío. No soy tan inocente, dijo. Al ser cuestionado por sus fans, ya que el tema era bastante sensual, pero a través de la música es un modo de expresión. Aunque la canción no tiene ningún tipo de índole o referencia íntima confirmada, hubo una frase que llamó la atención de los fans, conocida como Champagne Confetti, que es la jerga de rap de una forma de referirse a la mujer en la intimidad, pero desconocen si Jungkook la usó con ese significado, sobre todo porque también participó el rapero Jack Harlow. Y PSY sorprende con su inesperada pérdida de peso. El 12 de julio PSY compartió un breve video en su canal personal con el título HA, probando los fideos chinos Seoul Chongbon, Bibimbap chino por primera vez. Los internautas notaron de inmediato su rostro alargado y delgado y su apariencia más delgada, y muchos expresaron su preocupación por su salud. El propio PSY también comentó, Lo siento si no me estoy cuidando. Los internautas comentaron, ¿Qué demonios? ¿Puedo ver su cuello? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue su peso? Eso me preocupa. No es más que huesos. Está enfermo, entre otros comentarios. Y ex miembro de SEA, Kim Tae-chon, dice que está buscando a su hermana, quien desapareció hace ocho años. Tae-hyun, el rapero principal de SEA, ha estado viviendo una historia, pagando por una habitación 330 mil won al mes, mientras trabajaba en un restaurante chino. Dijo, Hubo un tiempo en el que no podía pagar la factura del teléfono ni las tarjetas de crédito, y tenía que ducharme calentando agua en una estufa portátil. Ahora estoy feliz de tener un trabajo que me permite mantenerme. El ex-idol, que también explicó que no pudo continuar con su trabajo como artista después de su alistamiento militar, declaró, Cuando me dieron de baja, la industria había cambiado por completo. No quedaba nada para mí, así que no tuve más opción que tomarme un descanso. Kim Tae-chon, que perdió a su padre a los ocho años y a su madre hace siete años a causa del cáncer, ahora considera a su tía su familia más cercana. Luego confesó, Cuando estaba en el ejército, mi hermana mayor me dijo que había sucedido algo, así que me tomé unas vacaciones para conocerla. Pero después de que me dieron de baja, no pude volver a comunicarme con ella. ¿Por qué desapareció la hermana de Tae-chon? Debe ser por dinero. Especuló, Mi tía y yo ahorramos dinero y ayudamos a mi hermana a abrir una tienda, pero se declaró en quiebra. Me preocupa que se sienta culpable por ello. Hace ocho años, cuando su hermana desapareció por primera vez, Tae-chon y su tía acudieron a la policía en su ayuda. Sin embargo, a la policía le dijeron que la hermana de Tae-chon no quería ver a su familia. El ex-idol declaró, Reunirme con mi hermana es más importante que el dinero. Siempre podemos trabajar y ganar dinero nuevamente. Espero que deje de esconderse y venga a verme. Pronto cumpliré 40 años. Extraño a mi hermana. Y Zulgi de Red Velvet se disculpa tras enfrentar críticas por su comportamiento. El incidente que ocurrió cuando el grupo llegó a Taiwán para una actuación en un festival rápidamente ganó popularidad en línea y se convirtió en un tema candente en los foros de Corea del Sur, incluso Pan y Deku. En el video se puede ver a Zulgi usando zapatos diferentes después de intercambiarlos con su manager. La diferencia de tamaño provocó que el manager se sintiera visiblemente incómodo. Los fans y los internautas expresaron su decepción y sintieron simpatía por el miembro del personal que tuvo que soportar el calzado incómodo. La reacción llevó a Zulgi a abordar rápidamente la situación públicamente. La estrella de Red Velvet recurrió a Instagram personal para aclarar las circunstancias que rodeaban el incidente. En su declaración, Zulgi expresó su pesar por sus acciones y aseguró a sus seguidores que se había disculpado personalmente con su representante. Se comprometió a ser más consciente en el futuro para evitar incidentes similares. Pido disculpas a mi gerente y a muchos otros por el incidente ocurrido ayer en el aeropuerto. Imágenes desgarradoras muestran a una actriz popular atrapada en una pared. Shang Yu-Chi es una actriz de 33 años conocida por aparecer en la serie de comedia romántica My Little Princess y competir en la temporada más reciente de Sisters Who Make Waves. En un video se ve a Shang caminando por el aeropuerto con algunos miembros de su personal. Seguir inicialmente por un pequeño grupo de fans, luego camina hacia una pared, probablemente para esperar su vehículo, donde la multitud crece rápidamente a medida que más fans la rodean. A pesar de la proximidad de la multitud, la actriz recibe varias cartas de admiradores mientras su personal intenta mantener la distancia entre la estrella y la multitud. Eso funciona solo parcialmente, ya que la multitud avanza a pasos agigantados, lo que crea aún menos espacio para la estrella. Una vez que su personal le indica que se mueva, la multitud retrocede lo suficiente como para que ella comience a caminar hacia adelante. Sin embargo, esto no impide que los fans la sigan lo más cerca posible incluso cuando tropiezan. Afortunadamente, no pasó nada malo, como suele pasar en los incidentes del aeropuerto. ¿Y supuesto miembro del personal defendió a Jenny de Blackpink por la controversia? Un video en su blog donde se vio al idol fumando causó controversia. Además de que estaba fumando en espacios cerrados, que es ilegal en Italia, mucho del personal también estaba cerca de ella. Pero el 11 de julio, hora coreana, un individuo anónimo que afirmó ser un miembro del personal que estaba en el lugar del incidente, salió a defender al idol contra las críticas. El testimonio de este individuo fue reportado en detalle en un artículo de Sport Chosun, donde explicaron que todo fue solo una cuestión del mal momento. Mientras el personal buscaba el producto para labios, Jenny había dado una calada a un bolígrafo para hacer burbujas que se vendía en la tienda de conveniencia. Dio la casualidad de que el momento en el que exhaló el humo coincidió y siguió disculpándose incluso después de que terminara el programa. Y el personal involucrado también dijo que estaba bien porque también eran fumadores. Aunque es un problema que el humo pasara por encima de la cabeza del personal, creo que no es correcto que sus acciones pasadas se mencionen juntas como parte de una controversia de actitud con ese tema. Como su amiga en la vida real, dejo un comentario porque me molesta que la estén malinterpretando de esa manera. Pero según el informe posterior de X Sports News, la persona que brindó este testimonio en defensa de Jenny no era un miembro real del personal del lugar. El medio afirmó que en el proceso de confirmar la validez del relato de esta persona, se reveló que era un imitador, de que se especula que era fanático de la idol. Mientras tanto, la controversia sobre el tabaquismo de Jenny ha generado un acalorado debate en internet con respuestas negativas y positivas a su favor. ¿Pero tú qué opinas? Y se incendia un vuelo. Y esto es lo que pasó con los pasajeros. El incidente ocurrió a primera hora de la mañana, el 12 de julio, cuando el avión se aproximaba al aeropuerto de Incheon. Según John App News, el humo comenzó a llenar la cabina cuando un pasajero intentó utilizar las dos baterías portátiles conectadas. Afortunadamente, la respuesta rápida y tranquila de la tripulación evitó que hubiera heridos. En cuanto detectaron el humo, los auxiliares de vuelo apagaron las llamas con agua, logrando apagar el fuego. Star Jet confirmó que no hubo víctimas y que el incidente se gestionó sin retrasos en los vuelos. Un funcionario de Star Jet aseguró que el avión fue sometido a una inspección exhaustiva después del incidente y destacó que se aplicaron rápidamente los protocolos de seguridad para garantizar que la situación se manejara de manera eficiente y eficaz. Lamentablemente, este tipo de incidentes no son aislados. En abril ocurrió una situación similar en un vuelo de ASEAN Airlines de Gimpo a Jeju. Durante ese vuelo, se observó humo saliendo de una batería portátil almacenada en un compartimiento superior. El vuelo de ASEAN pudo aterrizar en Jeju sin incidentes. Pero los vuelos posteriores sufrieron pequeños retrasos debido a controles de seguridad. Tanto Star Jet como ASEAN Airlines destacaron su compromiso con la seguridad de los pasajeros y la ejecución exhaustiva de los protocolos de emergencia para manejar este tipo de incidentes. y la ejecución de los pasajeros de la seguridad. Gracias por ver el video.